Durante el día de ayer se llevó a cabo el régimen de transferencias del fútbol mexicano. La compraventa de jugadores por parte de los clubes de la Liga Bancomer MX se llevó a cabo en el Estado de México en las nuevas instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Los rayados de Monterrey abrieron el mercado con las contrataciones de Jesús Molina en un contención y de lateral Luis Fuentes. Monarcas Morelia, que busca conservar la categoría, incorpora a sus filas a Gerardo Rodríguez, Aldo Rocha y conserva a Emanuel Lesbos del Cruz Azul. Los tuzos del Pachuca compraron de definitiva a Víctor Alonso Guzmán y renovaron el préstamo de John Estefan Medina. Santos Laguna se reforzó con la llegada de Jonathan Orozco y el chatón Enríquez. La Franja del Puebla adquirió al delantero mexicano Jerónimo Amiones. Los Diablos Rojos del Toluca quieren volver a la liguilla y adquirieron a Rodrigo Salinas y al delantero Gabriel Auche. Las chivas rayadas del Guadalajara nuevamente reventaron el mercado con la compra del juvenil Rodolfo Pizarro, ya que se habla de una operación de más de 12 millones de dólares. Los Pumas de la UNAM anunciaron la llegada del delantero Brian Ravelo y del chileno Nico Castillo. Los rojinegros del Atras reforzaron su ataje con uno de los delanteros más productivos del fútbol mexicano, Matías Alustiza. Querétaro hasta el momento solo ha anunciado la llegada del defensa central Irán Mier. Los Tiburones Rojos del Baracruz quieren conservar la categoría y anunciaron la llegada de Lalo Herrera y de Marcelo Alatorre provenientes de los Pumas de la UNAM. Choros de Tijuana no se ha movido mucho en el draft y solo se dio a conocer la llegada de Rodrigo Salinas. Los Panzas Verde de León anunciaron el regreso de uno de sus referentes en el pasado. El Gullit Peña llega a préstamo después de que no entraran planes de las chivas para el próximo torneo. Hasta el momento son los principales movimientos del draft. Tigres y América por estar todavía en competencia tienen varios días más para realizar operaciones. Informo para MDM Deportes, Alfredo Cancé Cobrena.